Voy a extrañar mucho a mi alumno querido, voy a extrañar mucho. ¿Por qué me va a extrañar maestra? Si aquí vamos a estar siempre... Ah, yo sé, pero te estoy viendo cada semana y ahora ya no te voy a ver cada semana. Bueno, sí, nos vamos a ir a comer, pero es diferente. Que la maestra tiene dos lugares de comida, los que me ha llevado. Falta uno, falta uno muy importante. Delicioso. Pero sí, no, la verdad es que estoy muy feliz de haber compartido otro proyecto, otra final con la maestra. ¿Otra final? ¿Es el segundo final del día o le llegamos a la final? Juntos y le agradezco muchísimo a todos, maestra, por cada premisaje, por cada lección, por cada consejo, por siempre estar. Muchas gracias. Y siempre estaré. Siempre estaré. A mi alumno que tiene esa luz tremenda, pues hay que saberlo al día. Y siempre voy a estar para al día. Lo quiero muchísimo.